Todavía no, primero queríamos saludarlo, profe, presentarnos, José por acá, Gabriel, Felipe. Hola, hola, le cuento, profesor, que nosotros somos un programa, podcast, bueno, por llamarle podcast, un espacio de conversación, de divulgación científica, eso intentamos al menos. Wow, estupendo. Con muchos desaciertos durante estos capítulos, y por eso es que necesitábamos, necesitamos su voz, para que nos digan algunas luces, porque tenemos varias dudas. Sobre todo los muchachos, los hermanos Carvajal, que van bien para arriba los hermanos Carvajal, no sé si ha oído de ellos, si no ha oído de ellos, lo va a hacer prontamente, porque van para arriba. Los hermanos Carvajal, los gemelos, bueno, cada vez menos parecidos, pero ya son datos del ADN. Y bueno, la cosa es que tenemos varias preguntas, y queríamos comenzar con eso. Partamos cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Ya. Voy a partir por acá, profe José. Le quería hacer una pregunta. Nosotros estuvimos hablando hace unas par de semanas acerca del cometa Neowise. No sé si lo estoy pronunciando bien. Partiendo por ahí. Sí, está bien. Y por ahí se va. Es un nombre de referencia. Sí, sí. Y este cometa fue descubierto en marzo, hace poquito. Y yo vi que hace un par de semanas, dos o una o dos semanas, iba a ser visto en Chile. Entonces yo le avisé a mi familia, todo, nos coordinamos, pero llegó el momento que fue la semana pasada y no lo vimos. Entonces no sabemos qué pasó. Mira, lo que pasa es que desgraciadamente este cometa lo encontraron hace muy poco. fue visible de varios lados, incluso de Chile, cuando el cometa estaba en el atardecer y se veía, se veía por la cordillera en el atardecer. Desde el sur, desde Punta Arena y de eso, lo vieron y tomaron fotos y se veía la cola casi perpendicular al horizonte. Se veía muy bonito. Pero el cometa rápidamente se fue hacia el norte, incluso se proyectó casi contra el polo norte celeste, que el polo norte, como la Tierra no es plana, no vamos a entrar en esa sutileza, el polo sur celeste lo tenemos nosotros a 30 grados de altura. Por lo tanto, el polo norte celeste está a menos 30, es decir, 30 grados debajo del horizonte. El cometa pasó por ahí, entonces fue totalmente invisible desde Chile y se metió y apareció en el atardecer, apareció por el oeste. Cuando se ponía el sol, el cometa se veía hacia el noroeste, pero desgraciadamente estaba ya, estaba muy bajo en el atardecer. Entonces se veía mientras todavía no estaba oscuro el cielo. Lo vieron los más observadores y perpicazos. Claro. Entonces había que captarlos con binoculares, con unos binoculares mirando más o menos hacia el noroeste, a mitad de camino, si el norte estaba allá y el oeste estaba acá, a 90 grados, a mitad de camino entre el norte y el oeste, hacia allá se veía el cometa, pero ya no era muy visible. Ah, como viendo el reloj, estaba como a las 11 de la, 10 de la, en el reloj. Claro, exactamente. Si el norte estaba a las 12 y el oeste estaba a las 9, esto estaba como para las 10 y media, a mitad de camino entre las 9 y las 12. Claro. Pero era para verlo con binoculares. No fue como el cometa Halley, que ese fue un invento, ¿no es cierto? O sea, no es el cometa mismo, el que se viera, el que todo el mundo pudiera verlo. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros salimos a mirar y todo se hablaba, era el tema de esa semana, me acuerdo, o del MEN, el cometa Halley. Y después supimos que nunca se iba a ver, solamente telescopios especializados lo iban a ver. ¿Fue así o no? No, 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 no. No, eso no fue cierto. El cometa Halley se han construido muchos mitos, pero incluso yo soy culpable de haber, tal vez, propalado algunos mitos. Es decir, que uno explica las cosas. En esa ocasión, yo les voy a contar un poco la historia. En enero del año 86, hace ya harto tiempo. Sí, yo era un niño. Me fueron. No habían nacido. No habían nacido. Ustedes no habían nacido. Pero me fueron a ver cuatro periodistas del diario La Tercera, que eran los que estaban encargados de hacer los suplementos que se llamaban el Icarito. Y querían que yo les hiciera un curso rápido de astronomía, en una o dos horas, para ellos escribir suplementos sobre astronomía. Bueno, estuvimos conversando bastante rato, y sin ningún éxito. Después volvieron, y estuvimos conversando de nuevo, pero era imposible explicarles toda la astronomía para que ellos la contaran. Claro. Al final, les dije, mira, ¿sabes qué más? Hagamos una cuestión. Yo escribo los suplementos, y ustedes le dan, entre comillas, el toque periodístico. Ustedes lo editan, hagan lo que les dé la gana. Pero déjenme, yo no les puedo explicar la astronomía a ustedes, para que ustedes la pongan por escrito. Porque esa cuestión realmente es una pérdida de tiempo para ustedes y para mí. Claro, era como resumirle, ocho años de estudio en media hora. Claro, más o menos. Eso querían, querían la... no, no se podía. Entonces, una de las cuestiones que yo, se me ocurrió a mí, y que después a mí me da risa la... Yo pensé, mira tú, a lo mejor una premonición, que la Plaza Italia o la Plaza Baquedano, era un ícono de la ciudad. Entonces, yo pensando un ciudadano que estaba en el centro de la ciudad, parado en la Plaza Italia y mirando hacia la cordillera, iba a ver el cometa Jale y en tales y cuales condiciones. Entonces, en el Icarito, se hizo un dibujo, se puso ahí al general Baquedano, y se puso una cordillera de fondo y se ponía el cometa. Y era una referencia para que la gente fuera por el cajón del Maipo a mirar el cometa donde quisiera. Claro. Pero montones de gente fueron a la Plaza Italia, porque dijeron que en la Plaza Italia se iba a ver el cometa. Entonces, la verdad es que yo ahí me di cuenta que la comprensión de lectura de la gente es bastante poco sofisticada. ¿Pero ese cometa se logró ver? Claro, se veía. Pero, el asunto, mira, el problema, el cometa Halley, la historia completa, el cometa Halley pasa cada 76 años cerca del Sol. Pasa por el perihelio cada 76 años. Cuando viene, bueno, pasa muy rápido por el Sol. El caso, que está, digámoslo, si tomamos la órbita de la Tierra como referencia, que está dentro de la órbita de la Tierra, es relativamente breve. Entonces, el ideal es que justo cuando el cometa pasó por el Sol y viene ya saliendo, hay que hacer quedar toda la... Ahí se quedó pegado. Hasta ahí llegó el cometa Halley. Se quedó pegado. Ya tratamos de conectarnos de nuevo. Se nos quedó pegado el profesor Massa. Ahí sí. Ahí sí. Quedamos en la parte de que efectivamente se vio, pero no desplegado totalmente. No bien, digamos. Claro. No, un cometa, la cola, mira, el cometa, a ver, hablemos un poco de lo que es un cometa. El cometa es una bola de hielo, de una bola de hielo, de unos 20 kilómetros. Es un hielo gigante. Chiquitita. Es un tremendo hielo, exactamente. Y que tiene un poquitito de tierra, tiene granitos de polvo, unos poquitos como granitos de arena, tiene algunas piedrecitas. Que se va como ensuciando. Es una bola de nieve sucia. Ah, perfecto. Así lo llamo. Cuando se acerca al sol, el calor del sol empieza a sublimar el hielo. El hielo pasa de sólido a vapor, sin pasar por líquido. Ah. Entonces se le forma una coma alrededor. Y la coma tiene un tamaño como de 10.000 kilómetros. Es parecido al tamaño de la tierra. Es una cosa parecida al tamaño de la tierra, pero es una... ¿Por qué se le habla mala cuando salga el internet de él? Calma, pececito, José. Vamos a solucionar esto. ¿Qué solucionarlo? Ya, resolvimos la primera duda y el Cometa Halley también. Ahí volvimos. Ahí está. Ahí volvimos, profe. Ahí está. Ya. Ahí. Ya, yo cambié. Perdón. Yo tengo dos redes distintas. Estaba en la red que no es la mejor. Ah. Pero esta tampoco está tan buena. A esta hora parece que todas las redes están medio malas. Sí, pero le escuchamos lo más importante, que era el Cometa Halley se vio. Lo que es enorme en un cometa es la cola. Pero la cola es un gas tan tenue. Ya. Eso también es interesante. Fíjate, porque si en el futuro ustedes, los más chicos, los que veo ahí a los lados, pueden que en 50 años más vean otro cometa. Ahora, bueno, el 2062 va a estar, bueno, no sé, a lo mejor tú también, pero no sé si vas a entender lo que se van a comentar en esa época. Si me cuido, puedo alcanzar a verlo de nuevo. El 2062 pasa de nuevo. Ah. Pero, por ejemplo. A mí me dan los números. Ya, sí. Si sumáis lo que falta y te da menos de 100 con tu edad, está bien. Ah, está bien. Pero a mí me da bastante más de 100, así que yo voy a estar mirando los árboles por debajo. Eso, pero en el año, mira, esto es una demostración de que la estupidez humana no tiene límite. Sí. En el 1910. Ya. Fue un paso mucho más bonito del Halley. Y el cometa siempre tiene la cola en dirección opuesta al Sol. No es como el perro que siempre llega la cola para atrás. Claro. La cola va en dirección opuesta al Sol. Y entonces pasó el cometa y la cola se cruzó y la Tierra se metió en la cola del cometa. Pero, unos meses antes, los astrónomos en Europa, estudiando la cola del cometa, encontraron que tenía cianuro. Y esa noticia se filtró a la prensa de que la cola del cometa Halley tiene cianuro y que la Tierra se iba a meter en la cola del cometa Halley. Y empezó a cundir el pánico de que nos vamos todos a morir ahogados por el cianuro del cometa Halley. Sí, fue envenenado. Y entonces, incluso hubo gente en París y en otros lados que se suicidaron para morir dignamente antes de morir sofocados por el cianuro de la cola del cometa Halley. El cianuro de la cola del cometa Halley, mira, en la atmósfera, lo que respiramos aquí, tiene como 10 elevado a 20 moléculas por centímetro cúbico. Es decir, un 1 seguido de 20, 0, el número de moléculas en cada centímetro cúbico. En la cola del cometa, la densidad es tal vez mil millones de veces menor. Por lo tanto, la cola del cometa no es nada, nada comparado con la atmósfera de la Tierra. Yo creo que uno puede subir mil kilómetros cuando ya uno cree que no hay atmósfera y todavía ahí hay tanta densidad como en la cola del cometa. Es decir, la Tierra se metió en la cola del cometa y ni una molécula de cianuro llegó a bajar hasta la superficie. Porque hay un problema de densidad. La cola del cometa es un bluff, no es casi nada. Ah, pero claro. Pero todos los astrónomos dijeron, señores, no se preocupen, yo en la misma aplicación que yo le estoy dando a ustedes. Sin embargo, la gente que les gusta amplificar, no, nos están engañando, no. Porque yo sé más que... Es decir, siempre han habido idiota. La gente mientras menos sabe, más cree saber. Claro. Ese es el único problema. Y la gente que sabe, sabe muy bien que apenas conoce un poquitito. Pero esa rebeldía, ese empoderamiento es nada más que síntoma de la ignorancia. Así que, si les toca un cometa y la cola del cometa nos pasa por la cara en la atmósfera de la Tierra, no se preocupen. ¿Tiene ese tipo de espacio de divulgación como ahora? Claro. No, sí, lo había, pero la gente no escuchaba. Bueno, ahora no había redes sociales. Eso puede influir. Pero no sé si influye para allá o para acá. Porque las redes sociales también pueden influir en las dos direcciones. Informan y desinforman. Profesor, una pregunta. Aquí nos hemos pasado semana y semana porque nos gusta ir tocando estos temas, capítulo, capítulo por medio. Por llamarle capítulo a nuestro episodio. Ya. Ah, claro. La nave entra en la atmósfera. Ya. La nave es cónica. Sí. Es como un cucurucho. Pero en la parte gorda tiene una coraza que es de un material muy especial para resistir el calor. Y cuando entra, entra, digámoslo en términos coloquiales, como de poto a la Tierra. Claro. Pues si entrara de punta se calentaría tanto que se quemarían todos vivos. Entra de poto y tiene un escudo térmico. Ahí el calor llega a ser como cerca de 1800 grados. Ah, tiene que ser un material súper especial. El aluminio, mira, mira, bueno, en un transbordador espacial, el Columbia, tenía la guata, todos los transbordadores tenían la guata llena de tejas, unas tejas térmicas para resistir el calor. Cuando iba despegando se le cayeron un par de tejas y no le tomaron el peso. No sé qué hubiera pasado si se lo hubieran tomado. No, esto no es problema. Cuando entra y se empieza a calentar, a calentar, en los puntos donde no había tejas, se derritió el aluminio y la nave se hizo 5.000 pedazos. De hecho, los restos de la nave cayeron en dos estados de Estados Unidos. Cayeron entre Arizona, no, entre Nuevo México y Texas. Es decir, realmente no se pudo rescatar ni siquiera un, no sé, a lo mejor alguna partículita mínima. ¿Ese fue el Challenger? ¿Ah? ¿El Challenger? Fue el otro transbordador, que ese se reventó cuando iba subiendo. Claro. Ese fue a fines de enero del 86. Iba despegando y uno de los cohetes impulsores laterales tenía una fijación de goma, pero había hecho mucho frío y esa goma estaba totalmente endurecida. Entonces, el temblor de la estructura se transmitió directamente contra estos cohetes, porque no tenían esta cuestión de goma, sino que estaba rígida, y se rompió uno de los dos, y que era un cohete lleno de combustible, y entonces se produce un incendio terrible que hace que explotó todo. Entonces, lo que estábamos viendo, bueno, yo no estaba viendo en directo, pero ese día, recuerdo, había nacido mi hija, hacía como dos meses, y mi mujer estaba con postnatal, y yo iba a almorzar a la casa. Y iba llegando, y mi mujer estaba como verde, mirando la tele, y estaban repitiendo la escena, entonces uno ve como sube, 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 y todos lo despiden, porque hay una profesora que iba a hacer una clase. Una clase, claro. Un espacio y todo, y de repente, una pequeña cosita rara, y ¡tah!, una explosión, y ya se desarma todo, y bueno, una angustia terrible de ver esa imagen, es casi casi igual de violenta y de trágica que cuando se desploman las Torres Gemelas en Nueva York. Además, una imagen que estuvieron todo el día pasándola una vez y otra vez, con esto parece la comprensión de la gente en Chile y en el mundo en general, es bastante mala, porque una imagen te la pueden mostrar doscientas veces en el mismo día, que yo digo, bueno, pero si ya la he visto veinte veces, ¿para qué me la siguen mostrando y me la siguen mostrando? Claro. Es una cosa medio rara, pero... Ya ahora es peor, porque a esa misma imagen ahora le ponen efectos, le ponen dibujitos, y a mí me ha pasado que veo una imagen, pero ya trastocada, y creo que esa es la verdadera, como me pasó con el oso que tenía una mochila, y no, pues era una broma, pero yo había visto la broma antes del dibujo real. Claro, profe, entonces, a modo de resumen... Y rescataban a los astronautas. Ah, mira, entonces, este día cuando dijimos, disculpe, profe, este día cuando dijimos que caían al agua, entonces estábamos bien. Sí, sí, no, siempre los rusos, siempre dejaron caer a la gente sobre tierra, pero parece que se pegaban un chancacazo bastante fuerte, y en cambio los americanos, bueno, de partida, si los lanzaban desde Cabo Cañaveral, que es la península de Florida, claro, porque, si uno quiere lanzar un cohete, mientras, si uno está en el Ecuador, uno se está moviendo como con 1800 kilómetros por hora, hacia el este. Perdón, profesor. Aquí, por ejemplo, en Santiago, ¿sí? Tiene que ser más cerca, es mejor lanzar un cohete cerca de, ¿de dónde? Del Ecuador. Ah, perfecto, ahora sí. Del Ecuador, porque la rotación de la tierra, mira, para que un cohete dé la vuelta a la tierra, tiene que estar a 28.000 kilómetros por hora. Hay que acelerarlo hasta 28.000 kilómetros por hora, pero la tierra va girando hacia allá, en el Ecuador, con 1800 kilómetros por hora. Entonces, ya tenéis 1800 kilómetros por hora de partida, si es que lo haces desde el Ecuador, y siempre lo tiras, de modo que la nave va a ir hacia el este. Claro. Porque uno va ya con esa velocidad. Entonces, tenéis que agregarle 26.200 a los 1800 y estáis listos. Si uno lo tirara, si uno fuera gallego, tiraría el cohete para el otro lado. Claro. Claro, en Chile, por ejemplo, cuando Chile sea una potencia, en el siglo XXV, XXVI, vamos a tirar cohetes desde Arica, en lugar de tirarlos desde Punta Arena. Claro. Porque Punta Arena, en 24 horas, Punta Arena hace un círculo más chico en la tierra. Entonces, Punta Arena se va moviendo como a 800 kilómetros por hora. En cambio, Arica o Vizbiri tiene un círculo más grande, que lo hace también en 24 horas, entonces se está moviendo más rápido. Claro. Entonces, los gringos, por eso, no lo tiran de la mitad de Estados Unidos, lo tiran de la Florida, que es una de las partes más bajas, más cercanas al Ecuador. Pero es una península muy angostita, entonces tienes agua por allá o agua por el otro lado. Entonces, ellos de entrada dijeron ya, esto cuando venga de vuelta que caiga el agua y vamos a rescatarlo ahí con barco. Lo están esperando con helicóptero, lo miran con anteojos de larga vista, porque al comienzo podían achuntarle al lugar donde ellos querían, pero con 50, 80 kilómetros de distancia. No caían. Ahora, por ejemplo, estos de SpaceX, que el otro día vimos el lanzamiento. La de Elon Musk. Un par de astronautas de Elon Musk. Este, el cohete impulsor empuja a barriga y después se devuelve y se posa en el mismo lugar de donde partió. Claro. Y se posa, pero exactamente en el mismo lugar. Claro. Una cuestión asombrosa, porque la tecnología de hoy día es un poquito distinta a la tecnología de hace 50 años. Y eso, don profe, disculpe. Eso se podría hacer ahora, por ejemplo, si llegaran los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, los que fueron con la empresa de Elon Musk, ¿podrían ellos volver y posarse en un lugar exactamente? Por ejemplo, podría ser hasta uno ya fantasiosamente su casa. ¿Podrían posarse al tiro en su casa, en el patio, con esa precisión? No, no, no creo que con tanta precisión, porque en realidad este, el cohete, lo deja, no sé, a 10, 20 kilómetros de altura, se separa y el cohete baja y se pone donde le da la gana. El cohete, que es muy divertido, porque el cohete es como un lápiz y llega verticalmente y se queda paradito ahí. Sí. Pero, la cápsula, de nuevo, al entrar en la atmósfera, la Estación Espacial Internacional está como a una altura de unos 400 kilómetros, donde ya la atmósfera es muy pequeñita, pero la atmósfera densa son los primeros 50 kilómetros, 60 kilómetros. Entonces, cuando se vengan, no sé si ya se vinieron, se iban a estar como un mes o dos meses. Claro, deben estar a punto de venir. Se descuelgan, se tienen que meter como en una espiral, pero de nuevo, al entrar en la atmósfera, como ellos vienen a 28.000 kilómetros por hora, imagínense el choque, cuando uno andaba en una camioneta, yo recuerdo mis tiempos de niño en Parral, uno iba en una camioneta a 40 kilómetros por hora y uno se paraba y te llegaba el aire bastante fuerte en la cara. Imagínate andar a 28.000 kilómetros por hora, ¿cómo te llegaría el aire a la cara? El roce del aire calienta muchísimo, entonces tiene que ser, de nuevo, un escudo térmico y no tiene la maniobrabilidad, aunque sí tiene una cierta capacidad de maniobra, pero igual creo que van a caer en el agua las naves estas de Elon Musk. Claro. No van a posarse suavemente en tierra. Y por este día hay otra expedición a Marte, ¿no? Creo que hay dos, una es China y otra más. Ah, hay una que salió ayer, si no me equivoco. Hay tres. Hay tres. Hay una de los Emiratos Árabes Unidos, que la lanzaron primero desde Japón. Hay una segunda China y una tercera que la lanzaron ayer, ayer en la mañana temprano, que se llama el... Bueno, yo me río cuando doy charlas y les digo que hicieron una reunión entre todos los expertos, fueron a discutir qué nombre le ponían a una nave que iba a Marte y que iba a ir en el 2020. Y después de estar como tres días en una reunión en el Caribe, decidieron ponerle Marte 2020. Un nombre muy, muy, muy sólido, muy original. La Marte 2020 la lanzaron ayer y es el robot más espectacular. Claro. Es que es la... Bueno, el robot grande lo llamaron la perseverancia. Sí. Si uno... Si usted ve, ¿no? Claro. Aquí hay que hablar, hay que hablar bilingüe. Pero, digamos, perseverancia se llama, así le pusieron. Claro. Y tiene un pajarraco que es como, no sé, un zancudo, un helicóptero, que ese lo llamaron el ingenio, que es una cuestión bien entretenida. Es como un dron. Ya. Pero fíjense que el dron o un helicóptero en la Tierra, lo que hace con un aspa es tirar aire hacia abajo como para que el dron salga para arriba. El dron. Claro, claro. Pero el aire marciano es como el 1% del aire terrestre en términos de la presión y de la densidad. Entonces las aspas de esto tienen que girar como 40 veces más rápido para poder tirar una cantidad de materia. Es decir, esto es acción y reacción. Si uno tira materia para un lado, uno puede salir para el otro. Pero si hay muy poco aire que tirar, entonces tenés que agarrarlo muy, muy rápido para poder tener suficiente aire y que la cuestión se mueva. O sea, está difícil de ir a un pulano ahí. Todavía no. No, no. Poner una persona en un helicóptero en Marte sería complicado. Bueno, este es un pajarito chiquitito. Es como un dron doméstico. Claro. Que a lo más, bueno, debe llevar una cámara como la GoPro para filmar y para echar un poco el pelo. Me imagino ese es el propósito. Pero por otro lado lo que dicen es que acá en la Tierra un dron, uno lo maneja en forma remota desde acá. O uno puede hacer un dron que por un sistema GPS el dron sabe exactamente dónde está y puede aterrizar sabiendo las coordenadas GPS. En Marte no hay GPS y no hay manera de controlarlo. Porque fíjense que si ustedes tuvieran ahí el control y ustedes les dicen no, ahora no aterricí. Esa señal se demora como cinco minutos en llegar a Marte. Y de hecho, si estuviéramos mirando acá lo que hace el pajarraco aquel, la imagen que estaríamos viendo tendría un retardo de cinco minutos. El helicóptero se podría haber estrellado hace rato y recién nosotros lo veríamos que anda volando por ahí. Entonces no se puede controlar en forma remota desde la Tierra. Entonces el aparatito este tiene que tener sus propios sensores, tiene que ser una navecita inteligente para no pegarse un costalazo más o menos fuerte contra la superficie del planeta. O para saber para dónde ir, porque si se eleva, bueno, si uno fuera arriba uno miraría de dónde partí y uno a lo mejor sabría devolverse. Pero ¿cómo sabe cómo devolverse ese pajarito? Entonces es una tecnológicamente muy interesante porque es una situación totalmente distinta. Claro. Profe, pasando a otro tema, yo estuve investigando y no sé si esto será cierto, por eso le aprovecho de preguntar a usted aquí directamente. Encontré... Víjale. Encontré... Siempre que alguien dice algo porque viene algo raro. Sí, sí, sí. Porque lo quería pillar hace tiempo. No, no, pero encontré una información que decía que el profesor Massa tiene un asteroide, o hay un asteroide con el nombre del profesor Massa. ¿Es cierto? Sí, 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 es cierto. Ah. Eso es cierto, eso no es mentira. ¿Cómo lo adquirió? ¿Cómo lo adquirí? De una manera muy, muy, muy inesperada. La verdad es que hay muchas cosas en mi vida que han sido inesperadas. O sea, hace como 12 años hicimos una serie de libros de divulgación en un proyecto de investigación grande que estoy metido yo con un montón de otros colegas. Y hicimos cuatro libros. Y uno de los libros era un libro sobre supernova. Entonces yo invité a mi colega y amigo Mario Amui que lo hiciéramos de forma conjunta. Bueno, hicimos el libro. Ya. A mi gusto, sobre todo ahora yo en retrospectiva. El libro, primero lo tratamos de, no es fácil, escribir un libro con otra persona. Claro, a dos manos. Claro. No nos podemos tocar el piano con las manos, porque uno acá y el otro allá. Entonces yo le propuse una cierta partición, que yo escribí una cosa y él escribía otra. Desgraciadamente, para mi gusto, él un día, un fin de semana largo, parece que le dio un insomnio terrible y escribió todo el manuscrito. Un manuscrito de 40 páginas, algo por el estilo. Y quedó bastante denso. Unas explicaciones bien al callo de qué es una supernova, qué es una supernova tipo 2, qué es lo que es una supernova tipo 1, qué es lo que es una supernova tipo 1A, que es un subconjunto, las de tipo 1. Ah, era. Y que aquí y que allá. La verdad es que el libro quedó bastante técnico, no un libro de divulgación, pero bueno, yo después agarré, le metí un poco de mano, puse unos chistes por aquí y por allá, traté de alivianarlo, traté de batirlo así para hacer espuma, para que no quedara tan pesado. Claro. Pero la verdad es que el libro quedó muy bueno como pastrónomo aficionado, gente que incluso busca supernova y que ha descubierto supernova. Claro. Y la cosa es que lo publicamos, se llama supernova, el explosivo final de una estrella, algo por el estilo. Y de repente, seis meses, un año más tarde, yo estaba en otro proyecto y fui a Madrid, a una reunión de telescopios robóticos. Y estaba ahí tranquilo y de repente, yo no conocía a nadie de la reunión, estábamos tomando café y aparecen dos, uno bien grande y el otro más chico. Y me enfrentan y me dicen, con usted queremos hablar. Ah, algo parecido que le dije yo recién. Algo parecido. Claro. Yo soy inocente, yo no sabía por dónde iban los tiros. Y entonces empiezan a abrir un maletín y los dos sacaron, casi al unísono, un ejemplar del libro supernova. Ah, lo vio. Y yo me quedé, ese libro había salido en Chile, pero no estaba a la venta en España, en ninguna parte. Claro. Salvo en Chile. Así que queremos pedirle dos cosas, me dijo el más chico. Que el más chico era de mi estatura, el otro era realmente grande. Ya. Queremos que nos autografíe el libro, por supuesto, ya saqué una lapicera y le escribí ahí un autógrafo. Sacó un peso de encima y el profesor era muy, ¿qué sabía de esto? No, 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 estaba en Chile, no fue esa reunión. Y entonces el más chico, el chico digo yo, bueno, es un hombre, debe tener ahora unos 50 años, 40 y tantos, 50 años. Me dijo, le quiero pedir un favor. Mire, yo este libro lo encuentro extraordinario y me ha emocionado tanto que yo quiero pedirle permiso para ponerle su nombre a un asteroide. Porque yo he descubierto como 30 asteroides y tengo que ponerle nombre. Y ya posiblemente le haya puesto a uno el nombre de la señora, el nombre de la tía, el nombre de una polona, muy querida para él. Claro. Entonces decidió y me dijo si yo le haría el honor de aceptar que uno de los asteroides de él llevara mi nombre. Y si yo le podría consultar a mi amigo Amui, si Amui estaría dispuesto también a ser omañajeado de esa manera. Claro. Yo le dije, mira, por mi parte te digo, obviamente sería un honor para mí que tú le pongas mi nombre de un asteroide. Yo le voy a consultar a Mario Amui. Rafael Ferrando se llama este muchacho, es de Valencia. Y de Valencia había ido a Madrid a encontrarse conmigo porque vio que yo estaba entre los que iba a desarrollar. Claro. Y la cosa es que después de un, bueno, Amui le escribió a Rafa Ferrando, le dijo, claro, por supuesto, será un honor para mí. Y Rafa Ferrando entonces mandó a dos asteroides, a uno le puso Mario Amui y al otro, curiosamente, le puso José Massa y aceptaron el asteroide Mario Amui y el asteroide José Massa lo rechazaron. Yo no tengo idea si había información, si la KGB, la CNI, no sé. ¿Alguien se metió? Alguien se metió en mano. Alguien se metió en mano. Vamos a averiguarlo. Y finalmente, bueno, el Rafa explicaba en un párrafo, José Massa que es astrónomo, que no sé qué, que ha trabajado en supernova. Puso mi currículum para que no vieran que yo era traficante de drogas. Eso no es pecado. Pero finalmente insistió y le puso Massa al asteroide. Ah, ya. No le puso José Massa, sino Massa. Y como Massa lo aceptaron. Así que mi hija quedó ahogado, declaró que el asteroide era un bien familiar, así que cuando yo me muera, ella va a heredar el asteroide. Ah, perfecto. Una parcelita ahí, una parcelita. Una parcelada de grado. Me gané el asteroide. El asteroide tiene como cinco kilómetros, así que voy a ver si lo parcelo. Y en una de estas uno puede sacar de rentabilidad. Claro. Pero me gané el honor de tener ahí en el espacio un asteroide. Bueno, hay como ochocientos mil asteroides, así. Hay como cincuenta mil, cincuenta mil que tienen nombres propios. Los otros tienen un número. Así que tengo un asteroide por haber escrito un libro que le emocionó a Rafa Ferrando. Y luego sí que ahí, de repente le mando algún, bueno Rafa, ¿cómo está la pandemia en Valencia? No, bien aquí, cuídese ya, un abrazo. Nos carteamos un poquitito. Pero así fue que yo tengo un asteroide. Es como el del principito, yo creo que con dos va o va estamos listos con el asteroide. Felipe tenía una pregunta. Sí, con respecto a los mismos asteroides, ¿no sirven para nada? O sea, ¿para qué? ¿Cómo para...? ¿El asteroide qué fin tiene? Claro, por ejemplo, el cometa es hielo, pero el asteroide... ¿Una roca? ¿Una piedra? ¿Una piedra que es solo para cuesta? Asteroides hay de distintas vertientes. Hay algunos asteroides que son muy ricos en fierro, de hecho, cuando un asteroide se fragmenta y un fragmento cae en la Tierra, cuando cruza la atmósfera, entonces uno lo llama un meteorito, un meteoro, un meteoro cuando viene cruzando la Tierra, meteoro. Y cuando llega al suelo y uno lo coge, es un meteorito. Bueno, los meteoritos hay algunos que cuando los cortan tienen una estructura que es casi, no sé, el 80 o 90% es fierro y tiene una estructura que es como un paquete de tallarines que tiene distintas direcciones. Es como que un plato de tallarines uno lo transformar en una torta y que te queden así distintas direcciones. Y son muy pesados. Yo precisamente en España en una reunión andaba uno con un meteorito y me dijo usted a tomar un meteorito en la mano. El meteorito era como un poquito más grande que un limón y una naranja. Entonces, bueno, yo lo tomé y bueno, no se me cayó al suelo, pero era el doble o triple más pesado de lo que yo calculé que me iba a pesar en la mano. Realmente debe haber pesado un par de kilos, pero es una cuestión relativamente chica. Bueno, de esos meteoritos hay muchísimos en el en el espacio entre Marte y Júpiter. Hay muchos meteoritos muy ricos en 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 hierro, en metales, digámoslo. Perfecto. Ya hay varios. La codicia humana no tiene límite. Que piensan agarrar un meteorito que está orbitando al sol, moverlo y traerlo para la tierra y dejarlo, dejarlo, por ejemplo, orbitando la luna. Ya. Uno, bueno, no es barato el charladarlo, es como una minga, bueno, no como en Chilo Evo. Claro, si uno hace una minga con un meteorito de estos, claro, no podéis traerte un meteorito que tenga un tamaño de 50 kilómetros. Claro, claro. Pero un meteorito chico, un meteorito como el mío. Si alguien agarra y dice, ya no, este gallo le vamos a afunar el asteroide. Ya. Lo agarran, son tres kilómetros y lo tiran al sol, ¿no? Y se acabó. Ah. Pero si hay un meteorito así de un tamaño pequeño, pocos kilómetros, pero muy rico en metales, uno podría empezar a hacer minería y podría traerlo y dejarlo orbitando la luna y podría bajar los productos a la luna. Si uno, por ejemplo, si uno quisiera, ya me voy a poner total aquí, volarse gratis, si uno quisiera hacer una tremenda ciudad en la luna, llevar materiales desde la tierra a la luna, sería, bueno, imposible, es demasiado caro. Si uno quisiera sacar un kilo, un kilo de piedra de la tierra y ponerlo en órbita, el costo, fíjate que a los rusos, no, a los americanos, los rusos le estaban cobrando 85 millones de dólares el servicio de Uber para subirlos a la estación especial orbital. Claro. Cuando dos astronautas norteamericanos subían en una nave Soyuz, tenían que pagarles carísimo, carísimo. Entonces, no es cuestión de decir ya, a ver, vayan a la ferretería y me traen no sé cuántos fierros de tanto. Claro. No lo vamos a poder llevar para allá. Entonces, si uno necesitara fierro en la luna, uno tal vez podría capturar un asteroide y ponerlo alrededor de la luna, faenarlo, picarlo finito y de ahí tirarlo para la luna, porque la fuerza de gravedad en la luna, la aceleración de gravedad, es seis veces más baja que en la tierra. Entonces, las cosas pesan seis veces menos. Entonces, eso significa también que si uno tira algo a la superficie lunar, no va a caer tan rápido, va a caer bastante más lento y con menos, el golpe va a ser de menos energía. Claro. Entonces, los asteroides pueden ser una fuente, algunos de metales, otros hay muy ricos en carbono y hay otros muy ricos que podrían ser muy ricos en moléculas hidrogenadas, muy ricos en hidrógeno o incluso ricos en agua. Entonces, el otro, el gran desafío, para ustedes, los más jóvenes, bueno, también te puedo incluir a ti, es que el hombre vaya a Marte y que se instale allá y se ponga a vivir. En los próximos 15 años, yo creo que el hombre va a llegar a Marte. ¿Sucederá? ¿Sucederá eso? Sí, sí, seguro. ¿Seguro? No, yo creo que si tuviéramos la inteligencia de hacer las cosas bien, tenemos que ir a Marte. Mira, una cuestión que yo no me canso decirla. Sí, yo creo. 15 años no está. 15, 20 años seguro que están ustedes. Y 30 también. No, pero también. Pero fíjense, yo, sí, bueno, 30 no me digáis tanto. 15, yo con 15 me conformo. Pero fíjate, yo les quiero recordar, sobre todo a los que no habían nacido cuando llegó el hombre a la luna, lo que nos cambió la vida por el haber ido a la luna es un cambio radical. Es un cambio realmente enorme. Todos estos celulares, todos estos sistemas de computación, toda la televisión vía satélite, todo eso no existía en el año 60. Claro. No existía electrónica digital. La electrónica era analógica, eran unos tubos de vacío y las radios eran unos mamotretos enormes, con un ojo verde, un, ¿cómo se llama? Cuando uno sintonizaba la radio, el ojo como que se completaba. Entonces era como un ojo de güey. Eran preciosas esas radios, pero ahí los tubos hubo que cambiarlos por transistores. Y con transistores todavía no podían hacer una cuestión de pequeños volúmenes. Tuvieron que hacer circuitos integrados. Y la electrónica de los años 50 o 40, la electrónica era de amperes. Digo, una radio, tú la enchufabas y se comía un amperes. Hoy día una radio funciona con miliamperes. Corrientes mucho más bajas, electrónicas mucho más finas, con menos corriente, se calienta mucho menos. Si tú quieres hacer un computador que tenga un montón de funciones, y quieres usar elementos como los tubos, tendrías que usar, juntar al lado del otro como 50 roperos, esos roperos antiguos de tres puertas, llenarlos de tubos, conectarlos todos entre sí. Pero un ropero lleno de tubos se come la luz de toda la cuadra. Y al cabo de repoco armar un incendio por el consumo de corriente eléctrica. Entonces, para tener computadores grandes y potentes, fue necesario miniaturizar todo y hacerlo todo digital. Entonces, la vida... Mira, bueno, tú estabas chico cuando llegó el Hombre de la Luna, pero yo creo que tú no te acuerdas de antes, Felipe. No, no había nacido. Pero ya estaba en plan. Ya, no había nacido todavía, no. Mi papá estaba pololeando. Ya. Pero todavía no. Pero, mira, en Santiago, yo llegué del año 59 a Santiago, y dentro de las tonteras que uno tiene en la cabeza, que no le he podido borrar, cuando yo llegué acá, vivía los domingos, sábado y domingo, en una casa, que tenía un teléfono que era el 34456. Y te lo puedo afirmar, que era ese el teléfono. Máximo Humser, 628 creo que era, departamento 601. Y el teléfono, el teléfono, yo tenía 11 años. El teléfono era 34456. Cinco dígitos. Cinco números, claro. Significa que en todo Santiago no habían 100.000 teléfonos. Porque 100.000 teléfonos, necesitabais 6 dígitos para 100.000 teléfonos. Yo creo que en Santiago habían 30.000, 40.000 teléfonos. Claro. Y yo venía de Parral, y en Parral los teléfonos tenían dos dígitos. ¿Dos? El 17, el 24, el 42. Esos eran los teléfonos de Parral. Habían menos de 100. Me acuerdo que en mi casa cuando instalaron teléfonos, primero habían postulado hace harto tiempo. Entonces cuando instalaron teléfonos, era todo un acontecimiento. Exactamente. Oiga, profe. Bueno, y no era. Así que. Que nos va pillando un poquito el tiempo. Y José, le quería hacer la última pregunta antes de que finalizáramos esta agradable conversación. Claro. Nos quedan varios temas pendientes, como por ejemplo el eclipse que va a haber en la Araucanía a fin de año. También nos quedan pendientes algunas cosas que les queríamos preguntar sobre el... El planeta Kepler, no pudimos hablar. Claro. El 452b, que es muy parecido. O de las postulaciones a Marte, para ir. Pero yo tenía una pregunta que quizás lo voy a sacar un poquito de la ciencia, y que no me quería despedir sin hacérsela por curiosidad. No sea indiscreto. No, no, pero en estos años que usted ha estado mirando el cielo, 50, me imagino 60 años mirando el cielo, todos los días, un telescopio, supe que tiene un telescopio también en su casa. Mi pregunta era más por el lado de... Era que en todos estos años mirando el cielo, en alguna ocasión había podido presenciar, o había sido testigo de algún fenómeno que escapara de la ciencia. Me refiero principalmente como algún fenómeno ovni. Mira, desgraciadamente no, nunca. No, nunca. Nunca, nunca, nunca. La única vez, y esto es en serio, voy a tratar de contarlo rápido. En febrero del año 80, yo estaba observando las campanas. Yo estaba en el telescopio grande, en el Dupont. Y como a eso de las 9, 9, 9 y media, llegó un chico canadiense, que estaba en un telescopio más chico, y llegó al telescopio nuestro, ¡Uy, vi un ovni, vi un ovni, vi un ovni! Era tal vez las 9 y media, un cuarto para las 10. Ya. Y le tomó fotos, y llegó, y claro, tenía una cámara fotográfica con un rollo, así que no estaba desarrollando. Nos estuvimos riendo de él, que andaba viendo ovni, ya estaba medio chiflado. Y a pesar de que era febrero, y el clima era muy bueno, la noche esa tenía humedad. Hay una cuestión que se llama la capa de inversión, que aquí en Santiago, en el invierno nos en broma. La capa de inversión hace que toda la humedad sube hasta la capa de inversión, y de ahí para adelante ya no hay humedad. Pero en esa ocasión, la capa de inversión había subido por arriba del nivel del observatorio. Entonces teníamos una humedad como de un 80, un 85%, y ahí no se puede abrir la cúpula, porque si no se chorrea todo. Ustedes han visto, a veces en noche, en el verano, en los techos de los autos están totalmente mojados, porque la humedad del aire se deposita ahí. Bueno, la cosa es que no observamos. Y al día siguiente, me levanté como a las 11 y media, 12, y veo el diario, el diario del día de La Serena, ovni visto en La Serena. Tenía razón el canadiense. Miércales. Ahí me quedé, realmente me quedé petrificado. Claro. Pero el ovni también había sido visto en Viña del Mar, y había sido visto en Concepción. Oh, pero claro, ¿cómo? Hablaron y hablaron y hablaron del ovni, que lo vieron en La Serena, en Viña y en Concepción. Y fue en febrero cuando estaba el Festival de Viña. Y todos los que estaban esperando el Festival de Viña, vieron el ovni. ¡Wow! Ah, porque iba como en dirección oeste. Ya. Bueno, ¿qué es lo que era? ¿Qué era? Los rusos lanzaban unos cohetes de, no sé, a lo mejor cohetes de espías, que eran la serie Cosmos. Entonces, el Cosmos 2401, 2402 y 2403. Tres satélites Cosmos habían sido lanzados con un mismo cohete, que llegó hasta una cierta altura, y después, la última etapa, uno de estos satélites, pasaba por La Serena, el otro pasaba por Viña y Valparaíso, y el tercero pasaba por Concepción. O sea, lo que vieron, eran más o menos simultáneos, porque unos vieron el de La Serena, otros vieron el de Viña. Bueno, un colega, un astrónomo, mandó una carta al diario, que habían estado dando jugo con el ovni, el ovni, el ovni, a todo titular, y lo publicaron como en los avisos económicos, mire, el ovni, que no sé qué, es el satélite Cosmos, tanto, tanto y tanto, y eso ya, ahí los diarios se quedaron callados, y se acabó. Ese es el único ovni que yo tengo en mi bagaje. Y no era ovni. Y no era ovni. Tenía una explicación. Ahora, claro, uno lo ve en el cielo y no tiene una explicación en ese objeto volador no identificado, pero lo que yo les garantizo, y eso seriamente, que a mí esto me da rabia, porque yo me esfuerzo en tratar de enseñarle a todo el mundo. Lo poco que yo he aprendido se lo trato de enseñar a todo el mundo, pero hay algunos, que no quiero calificar, que les encanta tratar de emborracharle la perdiz a la gente que no sabe. No hay ni una evidencia, ni una, de que jamás hayan visto un ovni de verdad. Una luz en el cielo es una cosa, pero un platillo volador, ya tenés que fumarte varios pizos. Y además, en el platillo volador había unos seres grandes, así con un ojo en la frente, y una voz ronca, ahí con ayahuasca, más los pitos y no sé qué más, ahí podéis llegar a eso. No hay ni una, ni una, cero evidencia, cero. Todo lo que dicen que ellos son ufólogos, son una variante del charlatanismo, porque el tema no existe. Eso quería decir. Hay vida en el universo, hay vida en el universo, seguro que la hay, pero vida que pueden ser árboles, pueden ser pájaros, pero seres parecidos a nosotros, aún no hay vida. Esa cuestión no la creo, y jamás hemos sido visitados. Y hay un canal chanta, pero chanta, chanta, que se llama el History Channel, el canal de victoria, que tienen alienígenas centrales. No, esta pirámide está muy bien, ah no, eso lo hicieron los ovnis, los alienígenas. Esto está muy bien hecho, las pirámides de esto. No, eso lo hicieron, es como que el hombre ha sido un simio toda la vida. Y los templos en Egipto, también lo hicieron los ovnis, y la acrópolis en Grecia, también lo hicieron los ovnis, y el acueducto en Segovia, también lo hicieron los ovnis, y los moais en Isla Bascua, también lo hicieron los ovnis, todos lo hicieron los ovnis. Oye, caramba, más respeto con los seres humanos. Profesor, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por sus palabras, porque eso es lo que quería yo hacerles, escuchar a estos jóvenes. Para que se vayan ilustrando, los hermanitos, los hermanos Carvajal, la coronilla. ¿Vieron el History Channel? No, o como ficción, como película. Prohibió el History Channel para los hermanos Carvajal. Vamos a borrárselos de la... Profesor, le queremos agradecer este contacto con la última luna. Va a quedar en la historia del programa como el primer invitado que tuvimos. Sí, muchas gracias. Excelente. ¿Y cuide usted, está cuidándose en la cuarentena o ya se desconfina? No, no, bueno, mira, el otro día salí, y esto no es chiste, salí de mi casa, después de cuatro meses y diez días, salí y di una vuelta grande a la manzana y todavía me duelen las piernas, porque me llevaba cuatro meses sin caminar nada. Claro. Así que estoy esperando, yo vivo aquí al lado de la Rotonda Atena, en Las Condes, así que mañana me daré otra vuelta, pero no sé si tan grande como la anterior. No, de a poco, de a poco. Pero hay que ir recuperando poco a poco, el... No. Claro. A uno las piernas se le van atrofiando. Sí. Todo lo que no se usa se atrofia, bueno, así que ustedes tengan cuidado también. A cuidarse nomás para poder llegar a Marte, para poder llegar B, cuando se usa eso. Claro. Profe, le queremos agradecer, muchas gracias por estar aquí. Los felicito a ustedes y continúen. Muchas gracias, profesor. Gracias. Chao, chao. Nos despedimos aquí de la última luna, Pececito Felipe y Pececito José, conocido terraplanista que no se atrevió a decirlo. No, que esté muy bien, cuídese. Muchas gracias, profesor. Chao, muchachos. Chao, Felipe, José y Gabriel. Que esté muy bien, cuídese. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. 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 Ya nunca más, ¿viste? Qué bueno que habló este caballero. Verdad. Simpático. Simpático. Sencillo. Simpático el profe. Y me dejó en mi lugar, como divulgador de mentiras. Y aparte, Vicente, era un programa que dijo, ese divulgador científico. Y eso no es así, porque nosotros hablamos de temas, entre ellos, algunos temas científicos, ser divulgador científico, otra cosa. claro. Pero él lo tomó bien, sí. Sí, lo tomó bien. Él dijo que hacía libros de divulgación científica. Sí, por eso te digo. Nos pusimos a la altura. Claro, 20 años investigando un tema y nosotros, 10 minutos, hablando de algo que vimos en el diario. Claro. Y termino preguntándole un nombre. No, pero todo, todo muy bueno. Sí. ¿Qué gestionó la visita del profesor Massa? Pececito José. Pececito José. Sí, se la jugó. Como les dije, él estaba escribiendo por WhatsApp y todo eso. Pero lo que era verdad, era verdad. Era de él. Entonces, siempre aceptó, siempre estuvo dispuesto a hablar con nosotros. Yo no confiaba. ¿En qué? Otra vez no vino el viejo Massa, ¿sí? Y ahora lo tuvimos ahí tremendo, caballero, no evidencia. Cumplimos nuestra deuda de divulgación de mentiras de cuántos capítulos ya. Sí. Claro, por fin. ¿Hasta aquí llegó? Con un divulgador de verdades. Sí. Ahora la verdad en adelante. Y sabes que el profesor Massa tiene la gran gracia que lo que explicó, a veces no más denso, pero logró llevarlos al entendimiento de todos. Y supongo que de las personas que nos están escuchando, por llamarle personas a los que nos están escuchando, yo me tengo que retirar el chiquillo. Sí, nosotros también nos vamos retirando. Nos despedimos, pececitos, nos encontramos en el próximo capítulo que es el capítulo número 100. Así que ahí vamos a estar. Mañana martes el capítulo 100. Así que eso, les traemos hoy día un poquito de ciencia a los pececitos. Un poquito de ciencia. Un poquito de ciencia. Hacemos un poquito de ciencia. Y nos escuchamos mañana, amigos. Que estén muy bien, pececitos. Chao, chao. La última luna.